Música Venga y vamos mi niña para Mendoza, para Mendoza Tengo un nidito justo sobre una loma, sobre una loma Tengo un nidito justo sobre una loma, sobre una loma Tengo también un cielo que es puro y claro como sus ojos Y una casita blanca por si es el cielo resulta poco Y una casita blanca por si es el cielo resulta poco Venga y no más mi niña, vamos para Mendoza No hay más que un trecho, poquita cosa Venga y vamos mi niña, vámonos pronto para Mendoza Música Pronto verás la gloria de mil racimos en cada viña Pronto verás la gloria de mil racimos en cada viña No piense más que andemos, calle Mendoza La vida es linda Póngame de paciencia y de la viña que no es mentira Póngame de paciencia y de la viña que no es mentira Venga y no más mi niña, vamos para Mendoza Que de mi casa al cielo no hay más que un trecho, poquita cosa Venga y no más mi niña, vámonos pronto para Mendoza ¡Gracias! ¡Gracias!